Camino despejado para Mark Rutte. El primer ministro neerlandés en funciones será el nuevo secretario general de la OTAN tras obtener el respaldo del gobierno de Rumanía, cuyo primer ministro, Klaus Iohannis, también era candidato para liderar la Alianza Transatlántica. Rutte gobernará durante unos años complicados en los que la OTAN tendrá que hacer frente a la agresión rusa en Ucrania sin caer en provocaciones, así como el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Para ser nombrado, Rutte tuvo que superar la oposición del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que no quería verse obligado a apoyar a Ucrania. El actual jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, lleva en el cargo desde 2014 y tenía previsto dimitir el año pasado. Rutte, que tiene experiencia gestionando una serie de coaliciones complicadas en su propio país, ocupará el cargo durante al menos cuatro años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.